Bienvenidos a Cuidemos el Planeta.org. Hoy vamos a hablarte del Whippet. Whippet. Con un buen temperamento tanto para el trabajo como para la velocidad. Este perro se parece a un Greyhound de talla pequeña. En la antigüedad se le empleaba como perro de caza gracias a su gran sentido de la vista, su velocidad y resistencia. Se le conocía como el sagüeso de los pobres ya que su crianza fue con los molineros y mineros que vivían en el norte de Inglaterra. Luego pasó de la caza de conejos a las carreras de los canódromos y finalmente en 1890 fue reconocido por el Kennel Club de Inglaterra y en 1899 se fundó el Whippet Club de Gran Bretaña. Pelaje y color. Es de pelaje muy corto. Su pelo es liso pero comprende todo el cuerpo del animal. Su corto pelaje hace que las cicatrices u otras lesiones se vean con facilidad. Los Whippets pueden ser de cualquier color o patrón. Esta raza exhibe posiblemente la mayor gama de colores y patrones encontrados en cualquier raza. Entre los colores más comunes está el gris con parches blancos, negro, blanco con parches de color canela y atigrado. Clasificación del Whippet. Al tomarse en cuenta su altura en la cruz de 51 a 47 centímetros máximo y un peso alrededor de 15 a 11 kilogramos tope en machos y hembras respectivamente, acompañado de sus aptitudes como perros de carrera y de compañía, este can ha recibido una clasificación general como raza de perros pequeños. Adaptación al hogar. El Whippet es de característica afectuoso, estable y dulce, lo que le hace que su relación con niños y ancianos sea muy buena, así como con otros perros de su raza o no. Para con otros animales puede llegarle a ladrar al principio, pero al entender sus actitudes, se comporta sereno y sabe crear sus límites para el respeto mutuo. Aunque la vivienda sea pequeña, esta raza se sentirá a gusta y sabrá buscar su propio lugar para el confort, vigilancia y ser el centro de atención. Para compensar el tamaño del hogar, se sugiere brindarles muy largos paseos. La alimentación sugerida es de comida seca y mucha agua fresca. Solo darle bocadillos a manera de premio por sus actividades y no dárselas si se mostró travieso. El Whippet sabe aprender de sus errores y aciertos para mejorar su comportamiento. Sus hábitos de higiene son francamente pulcros, lo que le permite estar en sillones y camas sin dejar huella por sucio o dejar pelos molestos. Y hasta aquí ha llegado el video de hoy. No olvides suscribirte al canal, darle a la campanita de notificaciones para que recibas de primera mano todos nuestros videos. Además, puedes compartir y dejar tus comentarios. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.